¿Vos por qué te dedicaste a la economía, Cecilia? No sé, yo siempre, el otro día, hace poco, para el día del periodista hablábamos en la radio y yo le contaba a la Nata que el diario que se leía en mi casa era ámbito financiero. Mirá. Así que quizá... ¿Dónde estás la vida vos? Yo soy de 9 de julio, provincia de Buenos Aires. Ah, de 9 de julio, sí, provincia de Buenos Aires. De 9 de julio, provincia de Buenos Aires. Todo el mundo cuando se enteró que venía acá me llamó para decirme que te mandaba a Bolle. Bueno, yo también. Tenemos una intendenta mujer en 9 de julio. Sí, es verdad. Y del PRO. María José Gentile. ¿Cómo se llama? Sí, muchos años. ¿Cómo se llamaba el médico que era intendente? El médico Bo con B. Me sale Basterrica, pero no. Era el compañero de Gustavo Silvestre. Muy buena gente. Sí. Cuando fui candidato a diputado en el año 2011, hicimos... ¿Vos fuiste por Tandil, no? En ese momento por sección. Yo fui por la sección cuarta. Por la cuarta, que es la misma. Y hicimos el cierre. Vos me tenés que decir que sí. Nunca tenés que contradecir a una conductora. Sí. Pero después me llaman y me quieren matar. Perdón, soy un animal. Es verdad, fui por Tandil. Y después te fuiste a San Martín. Todo lo que tiene ING al final, a mí me gusta.